¿El Franklin? Sí, trabaja aquí. ¿Qué hizo ahora? Nada, señor Taylor. Solamente quiero hablar con él. No, vamos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Te arribó la Secretaría de Estado? No, solamente quiero hablar con él. Ya le dije. Está bien. ¡Ey, Franklin! Sí. ¿A quién desea verte? Estaciona esa cosa y ven conmigo. ¡Franklin, tu camión! ¡No, no, no! ¡Gracias! Tres meses trabajando y aún no sabes cómo estacionar un camión Lo siento, señor Taylor, no volverá a pasar, lo prometo Dijiste eso cuando derramaste la carga de naranja sobre la carretera Lo dijiste cuando destrozaste el auto de un cliente Estoy harto de oírte decir eso, Franklin ¡Lárgate! Recoge tu cheque cuando te vayas ¿El señor Franklin? Sí, dígame ¿Es de la compañía de seguros? No, soy Diana Prince, de la agencia especial de defensa Y quisiera hablar con usted Seguro, y como ese hombre dijo, no estoy en posición de negarme a nada